Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a insertar imágenes en un documento de Word Online. Para ello, hacemos clic en la pestaña Insertar, y aquí podemos ver dos opciones, Insertar imágenes en línea, es decir, imágenes de Internet, o Imagen. Si queremos buscar una imagen en línea, pulsamos sobre la opción y se nos abre una pestaña en Bing, en la que podemos buscar la imagen que queramos insertar en nuestro documento. Yo quiero una imagen de números, y nos salen las imágenes disponibles de Internet. La selecciono y le doy a Insertar. Si por otro lado queremos una imagen que ya tenemos en nuestro ordenador, seleccionamos la opción Imagen, pinchamos en Seleccionar archivo, y se abre un buscador en nuestro dispositivo. Buscamos la imagen que queremos, la seleccionamos, y hacemos clic en Abrir e Insertar. Una vez que hemos insertado la imagen, vemos que en la barra de herramientas se ha activado una nueva opción de herramientas de imagen. Al igual que las herramientas de formato de texto, las herramientas de imágenes están ordenadas en diferentes apartados. Entre estos, tenemos la opción de configurar texto, el estilo de la imagen, su posición, su tamaño. En Estilos de imagen, podemos elegir qué forma queremos que tenga la imagen, con bordes, difuminarlos, convertirla en un óvalo con sombra. Yo voy a elegir la opción Rectángulo sobreado. El siguiente apartado, Organizar, nos va a permitir colocar la imagen en la posición que queramos. Podemos girarla y voltearla con el primer icono. Girar a la derecha 90 grados. A la izquierda, voltear verticalmente u horizontalmente. Podemos ajustar la imagen al texto en este icono de aquí, alinearlo con el texto, cuadrarlo a la izquierda, cuadrarlo a la derecha, detrás del texto o delante del texto. Yo voy a seleccionar la opción Delante del texto, para poder mover la imagen fácilmente y centrarla por encima de la fila de números que escribí anteriormente. El último apartado que tenemos es Tamaño de la imagen, el cual nos permite recortar la imagen desde el icono Recortar. Ajustar su tamaño. Aumentar o disminuir el ancho con estas dos flechas. Si nos fijamos, si aumentamos o disminuimos uno de los dos, el otro cambia también. Esto es porque tenemos activada la opción Bloquear la relación de aspecto, lo que permite a la imagen conservar sus proporciones. Si lo que queremos es cambiar únicamente el ancho, lo desactivamos y modificamos el ancho.